Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Pérez y en este nuevo video vamos a ver un tema que te puede servir bastante para viralizar tus aplicaciones que tienen que ver con intenciones de compartir, o son las Chared Intents. Estas Chared Intents se pueden configurar en la Action Bar, en esta parte de acá. No sé si has visto, yo creo que sí, varias aplicaciones que dice compartir y aparecen todas las aplicaciones que pueden compartir texto, por ejemplo, en donde vas a encontrar Whatsapp, si tienes Facebook, si tienes Twitter, etc. para compartir tus aplicaciones, de manera de que, o sea, compartir los datos que tú quieres exponer, de manera de que en las redes sociales esto se viralice. Por ejemplo, comparte mi aplicación, ¿ya? Es una buena manera de poder tener muchas más descargas, para que la gente conozca. Ahora, vamos a ver cómo se hace esto. Android nos provee estas herramientas para poder lograrlo de manera fácil. Vamos a ir al menú, ¿ok? Aquí yo tenía un menú. Empezamos a ver el ejemplo pasado. Te recomiendo que veas los otros videos de dónde viene esto. Y vamos a crear un ítem, ¿ok? De menú a Android. Y yo voy a colocarle a esto, se me pasó ahí. Voy a agrandar un poco la letra, para que veamos. Android ID. Y a esto le voy a poner, voy a ocupar esto mismo. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a duplicar, para que veas que es fácil. ¿Ok? Ahí está. Y para que veas que no tengo nada cocinado. Esto está medio improvisado. Action, y este va a ser Chair, ¿ok? De compartir. El title va a ser Chair, ¿ok? Control Z. Ahí sí. Va a estar en duro, ¿ok? Categoría está bien. Todos actions lo voy a colocar. Claro que sí, yo creo que esto se vea como un botón de acción. ¿Ok? Y puedo colocar, por ejemplo, si tiene cabida. Is from. Ahí está Chair arriba. Pero voy a colocar acá. Que el Android. Fíjense que tiene una propiedad. Que es ActionProviderClass. ¿Ok? ActionProviderClass. Y yo aquí voy a agregar. Si quieres, para que se vea bien. Aquí lo voy a dejar acá abajo. Android. Widget. Punto. ¿Ok? Chart. ActionProvider. Perfecto. Y fíjense que, de inmediato, quedó acá el símbolo de compartir. Y aquí al lado, va a aparecer el logo de la aplicación con la que vamos a compartir. ¿Bien? Entonces, yo no me tengo que preocupar de este símbolo y de las dimensiones, ya que se va a ajustar automáticamente. Bien. Entonces, estamos bien con nuestro menú. Ahora nos vamos a ir al código. ¿Ok? Vamos a ir a MyActivity. Y por acá vamos a encontrar lo que es el OnCreateOptionMenu. Aquí tenemos que hacer ciertos códigos. Tenemos que colocar, tenemos que escribir un poquito de código. Pero primero vamos a ver qué vamos a hacer con el compartir. Tenemos que crear un método que devuelva un intent. Intent. ¿Ok? Y que, en este caso, voy a colocar GetDefaultCharedPreference. ¿Ok? Eso sí se va a llamar mi método. ¿Ok? O si quieren, le llaman mucho, con un nombre mucho más corto. Y tenemos que empezar a crear el intent. Intent. Voy a crear un intent acá. Intent. Es igual. NewIntent. Y lo voy a colocar acá. El tipo de intent. Intent. Es. ActionSend. ¿Ok? Voy a enviar algo. Entonces, busco acá. ActionSend. Me sale más fácil escribirlo, en realidad. Pero para que veas que hay hartos. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Va a ser para enviar. Luego, le vamos a decir que este intent. SetType. Va a ser igual a lo en texto plano, para poder enviar el mensaje. ¿Ok? Luego, vamos a colocar acá intent. Tal como nosotros pasamos valores, putExtra. ¿Ok? Y aquí vamos a decir intent punto extra Subject. Ahí está. Y voy a colocar acá el mensaje. Compartir mi aplicación. Ups. Ahí. ¿Ok? Luego, vamos a colocar también acá un intent. El detalle de esto. Intent punto putExtra. Y vamos a colocar también acá intent. Pero en este caso, va a ser un extra text. Extra text. Y le voy a llamar. Acá, por ejemplo. Descarga mi aplicación. Desde. Y puedo colocar. Gratis. Gratis. Y la URL. ¿Ok? Ahí puedes hacer un. Te recomiendo que utilices estos servicios. Como. De. Que acortan la URL. ¿Ok? Y más encima vas a tener la posibilidad de hacer seguimiento. ¿Ok? Stat. De estas. URL. ¿Ok? De esta URL. Minimizada. Entonces, pues. Vas a saber cuántas personas. Han compartido o han pinchado esa URL. ¿Ok? Desde. Y ahí colocas la URL. ¿Ya? Perfecto. Ahora ya tenemos. Esto es como. Esto es como. Componer. ¿No? Un. Un. Un correo electrónico. Y después se lo vamos a colocar. Mira. Sabes que. Retorna el intent. ¿Ok? Bien. No se está llamando de ningún lado. Así que. Ahora. En el. OnCreate. Option. Menu. Vamos a indicarle. Que. Vamos a. Utilizar. Un. Share. Action. Provider. ¿Ok? Para. Unirlo. Al. Al menú. ¿Ok? Ok. Bueno. Notarás un pequeño salto en el video. Tuvo un problema con el micrófono. Así que seguimos. Bueno. Dijimos que íbamos a. Colocar en el. OnCreate. Option. Menú. Algunas opciones. Ok. Pero para eso. Primero. Voy a. Definir. Ok. Por ejemplo. Acá. Puedo definir un. Share. Action. Provider. Action. Provider. Y lo voy a colocar a esto. Un nombre muy largo. Ok. S.A. Ok. De. Action Provider. Y listo. Ok. Y. Bueno. Eso no es un buen nombre. ¿No? Ya que no nos indica nada. Pero. Para el tema del ejemplo. Ya estamos acá. Entonces. Estamos en el. OnCreate. Option. Menú. Y vamos a decir. Que este. S.A. Que recién creamos. Vamos a hacer el casting. Direction Provider. Y. Colocamos aquí. Menú. Punto. Find. Item. Como se llama el item. Nosotros dijimos que se llama. R. Punto. Punto. Action. Share. Cierto. Y. Colocamos aquí. Get. Action. Provider. Ok. Si nosotros. Vamos al. Menú. Aquí está el. Action. Provider. Ok. Y le estamos indicando. Que lo obtenga. Donde estamos acá. Perfecto. Y luego. Vamos a colocar que. S.A. Punto. Set. Share. Intent. O sea. Setíamos el intent. ¿Y cuál sería el intent? Lo que nosotros agregamos aquí. Ok. Este. Get. Default. Shared. Preferences. Ahí está. Ok. Obviamente me faltan aquí los. Paréntesis. Bien. Ok. Creo que tenemos todo. Entonces. Ahora lo que debemos hacer es ejecutar la aplicación. Voy a ejecutar la aplicación. Pero en el emulador. Ok. En el emulador no voy a tener muchas opciones de compartir. Ya que no tengo instalada ninguna aplicación como para compartir. Solamente tengo el nuevo mensaje de texto. Y. Vamos a. Está viendo la aplicación que estaba haciendo. Aquí. En el emulador. Ok. Y se está cargando la aplicación. Ahí está. Fíjense. Tengo el menú. Aquí no aparece nada hacia abajo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna. Pero si yo voy acá a. A compartir. Ok. Y se descarga mi aplicación gratis desde la URL. Y lo que pusimos. Ok. Entonces. Así tenemos una forma sencilla. De compartir. Ya que si yo estuviese en mi equipo. Vería. Twitter. Facebook. Line. Whatsapp. Etcétera. 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 Así que. Como ves. Ahí tienes una manera sencilla. De colocar en la action bar. El. El menú de compartir. Recapitulando. Por si acaso. Primer paso. Si es que tú lo quieres así. En realidad. En el menú. Colocas. Action share. Y que no se te olvide. El. Action provider. Class. Paso siguiente. Nos vamos a. My activity. Podemos crear de inmediato. El. Charge action provider. Luego. Nos vamos a crear. Un método. Que devuelva un intent. Y ahí tú le pasas. Qué es lo que quieres que realmente haga. Ok. Luego. En el. On create option menu. Buscas el ítem. Y obtienes el. Action provider. Y después. Se le pasas. En el. En el método. Set chart intent. El método. Que devuelve un intent. Ok. Que es el que. Nosotros hicimos recién. Acá. En este caso. No hay que hacer nada. En el. On option item selected. Alguien podría pensar. Bueno. Que están eligiendo un menú. Entonces yo lo puedo hacer acá. En realidad. No es necesario. Ok. Y ahí tienes tu. Aplicación que puede. Viralizarse. Ya. Bueno. Espero que esté muy bien. Y nos vemos en un próximo video.